Yo nací sin fortuna ni nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la fe, y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me viene la gente, y esa gente, que es difícil ser, que en tu mundo, un lugar inundero, que en ti pobre, tan rinda, tan rosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy viviendo tan solo el destino, y en este poder me siento ansioso, y amándolo mi amor entero. Con los pobres me quito el tontero, y desprezo hasta el más ferozco, hoy jamás mi sincero bendigo, he ladrado mi propio delvido, yo le siento la mano al amigo, pero al rindo jamás me humilló. Nunca tuve el calor de un beso, y por el viejo trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así que sí, y nadando el llanto, no fui a la escuela, aprendí de grande, para estas cosas no alcanzaban pobres, las letras no entran cuando se viene hambre, ni hay quien se la de la mano, si eres pobre, y es por eso vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trató tan mal, que está en mi gente, y por nada lejos, aunque volvieran yo a sufrirlo. Soy caballo intero, le digo, he ladrado mi propio destino, yo le pierdo la mano al amigo, pero al rindo jamás me humilló. ¡Gracias!